Doctor, con más de 40 años de experiencia, acaba de sumarse al equipo de Quirón Salud Tenerife y además es el EFE del Servicio de Cirugía General y Digestiva. ¿Cómo afronta este reto? Es un nuevo reto, pero sobre todo con mucha responsabilidad. ¿Sí, no? Sí, sí. En ese sentido, pues, voy a dejar los años que tenga que dejar en que este reto salga para adelante. ¿Cuáles son sus objetivos en este proyecto nuevo? Organizar las estructuras de trabajo del servicio, intentar aumentar la cartera de servicios del hospital y darle mayor empaque al hospital y al servicio de cirugía, por supuesto. O medio de todas las cosas también es aumentar la plantilla de mi servicio y, bueno, pues, y sobre todo crear un buen equipo de trabajo. Doctor, ¿qué consejo les da a las nuevas generaciones? La verdad que la medicina evoluciona de una forma llamativa, o sea, los avances tecnológicos son cada vez impresionantes. Yo creo que se pierde un poco lo que es la medicina básica en el sentido de que la historia clínica, la explotación manual, de eso se ha perdido un poquito. El médico joven se ha acostumbrado mucho a abusar de mucha pura va complementaria. Para la gente joven, yo creo que no debe perder los valores iniciales de cualquier persona, que es enseñar, ser profesional y comunicar, comunicar las enseñanzas que van adquiriendo. ¿Le da algún consejo para cuando se acercan por primera vez a un paciente? Transmitir confianza, transmitir confianza, es decir, aquí estoy y seguridad, confianza y seguridad para que el paciente se sienta, pues, bueno, pues nada, bien, para que haya esa típica relación médico-paciente y, bueno, y el paciente cuente lo que tenga que contar. ¿Cómo se prepara cuando va a ir a un acto cirúrgico? Al quirófano hay que ir, como digo yo, con los cinco sentidos puestos. Bueno, hombre, no es lo mismo una cirugía programada electiva que una cirugía de urgencia. Una cirugía programada se te puede complicar, se te puede complicar porque puede pasar un evento inesperado. Pues hay que estar preparado, mucho autocontrol, es lo que le digo a la gente joven, autocontrol para intentar resolver la complicación que se está presentando. Claro. Luego parar, como digo yo, hacer un control de daño, o sea, en fin, para poder seguir y evitar que sigan habiendo más complicaciones. Hace 30 años, nada más y nada menos, colaboró para introducir en los hospitales canarios la paroscopia. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo fue aquel momento? Ciertamente, o sea, la aparición de la cirugía laparoscópica fue una auténtica revolución, auténtica. O sea, los cirujanos éramos como, los cirujanos generales del aparato digestivo, pues lógicamente no teníamos, era pues la seda, el material, o sea, el puntito y no había mucha cosa más. La primera cirugía laparoscópica en el mundo se hizo en Francia en el año 1989. Nosotros hicimos la primera vesícula laparoscópica, estirpamos la vesícula laparoscópica en el hospital en marzo del 91, o sea, dos años después y después de todo eso ha sido una revolución, porque no solo la vesícula que fue la primera cirugía que se hizo, sino ya, bueno, el reflujo, la hernia de hiato, los órganos sólidos, bueno, hasta el final la cirugía del colon, el recto, y bueno, y no solo eso, la cirugía robótica, que todo ha salido a través de la cirugía laparoscópica, ha sido una auténtica revolución. ¿Cuáles son las dolencias más frecuentes con las que se encuentra? La especialidad es muy amplia, lógicamente, tiende la especialidad a la subespecialización, o sea, para que cada cirujano se especialice en un campo concreto, porque claro, abarcar todo, y sí, yo, en mi formación, y la formación del cirujano general hoy en día es esa, es una formación genérica de lo que es la cirugía general, que es cirugía de endocrina, pared abdominal, todo el aparato digestivo, es muy amplio, pues hoy esto se ha transformado en cirugía esófago gástrica, hepatobiliopancreática, colorectal, y uno se va dedicando más específicamente a esos campos de actuación. ¿Con buen pronóstico o no hemos avanzado en ese campo? Sí, no, muy mucho, hemos avanzado mucho, las campañas de prevención hoy en día, a través de medicina primaria, aparato digestivo, y todo eso, con los test de sangre oculta, de verdad que en ese sentido es raro, bueno, hombre, todavía sigue habiendo casos, pero el diagnóstico precoz hoy en día, con lo cual los índices de curación del cáncer colorectal es bastante alto, más vale prevenir que curar, eso está clarísimo. Un paciente, pues lo que tiene que dejarse es aceptar todas las campañas, sensibilizarse y aceptar las campañas de diagnóstico precoz. Doctor, ¿cuál es la cirugía más complicada a la que se enfrenta cada día? La cirugía oncológica es la que lleva la pauta, o sea, lógicamente, cuando se diagnostica un cáncer, un tumor, depende del estadio en el que se encuentra el tumor, pues lógicamente eso supone, pues, no solo quitar el órgano que vayamos a actuar, sino además posibles órganos adyacentes que haya también que extirpar, y eso en ese sentido, la cirugía oncológica es la que, en teoría, es más compleja. El cáncer de recto, el cáncer de recto, que es hoy en día muy frecuente, es cirujano dependiente, o sea, es una cirugía que todos los cirujanos no puedan hacer, dependiendo de la experiencia y la habilidad del cirujano, ese caso sale, porque si no puede volver a repetirse el caso, a salir otra vez a recibir el tumor, y en ese caso concretamente, y por ejemplo, el cáncer de estómago, el cáncer de esófago, o sea, el cáncer de páncreas, son muy cirujano dependientes. Doctor, ¿hay pacientes buenos y malos? Yo creo que hay pacientes, o sea, hay pacientes, no hay pacientes buenos ni malos, hay pacientes. El mal enfermo, ya más lo ves, lo percibes, es el típico paciente que siempre viene negativo, o sea, añade cosas extras a su enfermedad, aumenta su enfermedad. Probablemente ese paciente no vaya tan bien como un buen enfermo. El buen enfermo acepta la enfermedad, con sus limitaciones, pero es positivo, tiene una actitud totalmente distinta al mal enfermo. Hombre, al mal enfermo se le intenta inculcar que tiene que cambiar la actitud, que hay que ser positivo, porque la positividad, sobre todo en cirugía, es muy importante en el devenir y en la evolución del proceso.